Se llevó a cabo el preregistro del aspirante por la Alcaldía de Cozumel por el PAN Perla Tumpech. En el marco de este evento se contó con la presencia de la pareja expresidencial Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa, de los cuales la ex primera dama dio sus palabras al respecto. Así es, muy contenta de estar aquí. Perla es una mujer que conoce Cozumel. Desde hace mucho lo conocen a su familia. Ella aportará todo su talento, su corazón, su inteligencia para gobernar esta ciudad, para gobernar esta isla. Y coincide también con elecciones al Estado. En su momento empezarán las campañas. Pero me da mucho gusto que también esté encabezado por un hombre que también quiere mucho a Quintana Roo. Pero coincide hoy estar aquí con ella. Y siempre que gana una mujer, nos ayuda a todas y a todos. De igual manera, el expresidente de México refrendó el apoyo hacia la precandidata. Pues me siento muy contento de acompañar a Perla en este registro como precandidata. Vamos a ponerle el medio. Yo creo que viene un momento importante para Cozumel. Mejorar la calidad de vida de la gente en base a una candidata, si el partido la acepta y los panistas lo deciden, es que va a trabajar mucho por su tierra. Ella es querida y conocida en Cozumel. Su familia está arraigada aquí, la gente la conoce. Es una mujer honesta que ha brillado como diputada. Y bueno, con mucho cariño venimos a apoyarla. Al final, la precandidata también habló sobre su registro y dio más detalles sobre el tiempo de espera, además de que se pueda dar a conocer de manera oficial que será la candidata a la alcaldía por el pan en Cozumel. Pues mira, estamos nosotros siendo muy respetuosos de lo que marca la ley. Hoy estamos aquí entregando la documentación, precisamente ese preregistro que ayer se hizo en la ciudad de Cancún. Y pues la verdad, muy contenta de ver la respuesta de la gente. Pues, ¿qué te puedo decir? Muy emocionada. Pues mira, yo creo que todo va a depender de la gente. La gente creo que anhela cambios, anhela realmente que se pueda trabajar como se debe. Entonces yo creo que el ánimo de la gente es bueno. Siento que Cozumel ya está cansado de muchas cosas. Entonces, pues depende de la voluntad. Yo siempre he dicho, si no hay voluntad ciudadana, no hay voluntad política. Información, Iván Maldonado. Reporteros sin fronteras. Imágenes, Eduardo Bacap. Música Música Música